Decimos, Toby pareces mi pilla cuando no me la daba en tres días, cara triste Ok, te vamos a presentar al primero de los dibujitos, tenemos al primer invitado Tiene la invitada, gentita, ¿cuál es tu nombre? ¿Me puede decir por favor? Me llamo Renata Bueno mi gente, vamos a dar una presentación, ¿quién creen que se debe hacer chat? No, 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 no ¿Alguien? Marido no te quiere De las redes sociales, hermanos míos Bacó el rupisito, vino el terror, el justo, la leyenda, el maturito Hermanos míos, sean bienvenidos Al jueves De patas Hoy tenemos invitados Muy especiales Especiales como yo Especiales como Ido Jantita, el ambiente navideño No se pierde Por favor, por favor, que pase el siguiente invitado Oh, 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 Dios Oh, my God Oh, Dios, oh, my God, oh, my God ¿Quién será? Dios mío, no puede ser ¿Cuál es tu nombre? Me voy a dar un tapisco En algunas ocasiones Embaracé a mi flaquita Pero, hacía la bajada Oh, oh, yeah Ay, 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 ay Jantita, por favor Que haga su ingreso el invitado Estivágalo Al nuevo Jale Astro musulm Baila, Gaspar, baila, Gaspar Baila, baila Baila con el Dori No, ese es lo que Oye, oye, oye 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 ¿Cómo estás, Baldazar, hermanito? Contento de estar aquí Acá en el stream Sí, acá, este Estamos esperando a bajar Reyes Que se ponga la capa La capa de esta guerra El siguiente invitado Que pase el siguiente invitado Que pase el siguiente invitado Que pase el segundo Gente, por favor ¿A qué se dedica el señor Acá que ha venido invitado? Baila, actúas Ah, cantante ¿Puedes repetir? Porque algunos no han entendido Ah, cantante Este señor Este, ¿quiere que aparecer de una vez? Eh, hay que peguen hecho Que sí, que sí Yo lo traduzco en un tronco Ah, pasa el detesto No, salud, salud Gentita, por favor Que se vaya al baño Y que haga su entrada Con su física Gentita, go Eh, 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 eh Eh, eh Eh, ¿cuáles sus detes son? Baila, gentita, llevó Ay, eh, eh, eh ¡Baila, eh, 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 eh! ¡Danny Yanky, gente, llevó! ¡Danny Yanky, Nanny! ¡Danny Yanky, acá le sale, gente! Una pequeña entrevista Señor Dary Este, se ha metido su pelico Porque está medio... ¿Eres líderes más flow? Porque está en mirolo Yo soy Dary, gentita de acá de Puerto Rico Viendo de Miami Miami Te viene de un concierto Te viene de un concierto Te viene de un concierto De un sumadero No, no, no De un concierto A ver, está bien A ver, está bien ¿Qué estaba haciendo? ¿El puentalico? El puentalico, gente Yo era de Ñanqui ¡Ja, ja, ja! Gentita Tenemos un personaje más Dicen que por ahí, gente Gentita Tenemos otro invitado Especial Hoy jueves de patas Jueves de patas De Busticeto Olino Es justo magnífico Por favor Que pase el desgraciado ¿No será? Que se acerque, que se acerque para la entrevista Este señor ¿Cuál es su hobby? Ah la persona Ah no puede hablar Quiere plata, quiere plata Ah que money ¿Te gusta silbar? ¿No silbas? Ah la persona, ¿eres sordo? Mudo Que pase personaje Que se acerque Ah Mickey Mouse Tranquilo Tranquilo hasta aquí vamos a poner La música para que, para que bonito Para que nos están viendo niños gente No, no, no Esa es una de las magicas Esa es una de las magicas Esa es una de las magicas Mickey Mouse Mickey Mouse, ¿cómo estás amigo? Hermanito, ¿de donde te viene? Eh, de Mickey Mouse, ¿qué te trae por aquí? A la plata Mira, ya vale para allá Ah, me voy Espera, al final, al final la apaga Primero se chamela, luego la apaga ¿Verdad Mickey Mouse? No, no, no No, no, no Gentita, tenemos otro invitado más Me dicen que está siendo tramitado en estos momentos Oye, ¿qué fue el otro invitado? Ya llegó mi invitada ¿Ya llegó? Mi invitada es una dama Por favor, respeten Van a respetar, por favor Quiero que respeten, gentita Oye, pero ponle bien, pues Ponle bien a la manta, pues Eh, hola bella damisela ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted bella damisela? Ah, es mudita Ah, es mudita Ah, habla por señas nomás Ah, señas, dale ¡Con señas! Este, damisela Oye, ¿por qué tiene manuelas que este hombre? No, en que es, este, enanismo su Ay, eh, 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 eh Y se la damos en 3, 2, 1, Eeeeee Ay, la mierda Ay, eh, ay, ye, ay Y voy a la cancha Eh, 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 eh E candidate Ponga pan mayores de 18 ¿Quéjetes preventive esperados porensión? Oye m lista Mi amor Tu marido ¡Quítate equipo! Que querés aquí mi amor, ¿qué harás aquí con este? Déjala déjala, sí feliz Ya, ve, láte, venga E, 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 E Y a uno por uno mierda, el que baile mejor con Chay, sumarece yo a su gato E, 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 E ¿Qué baila? ¿Qué es así baila? ¡El que baile Mickey Mouse! ¡Baila, balanza! ¡Baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡El que baile la Whitey! ¡Baila, amiga! ¡Baila! ¡E, e, e! ¡No! 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 ¡E, e, e! Centita, mi pregunta es ¿Ustedes que son? ¿El elenco de qué? Somos divertisueños ¿Divertisueños? ¡Ay, ah! Ustedes hacen presentaciones, me dicen, en los quinos Despide a solteros, ¿qué más? En los chongos, en los chongos también Chonguitos también hacen Chongo de isma Ya saben, gente, el número de contratos lo encuentran acá arriba En Booty Shots, llegan a tu tono, la gente, la gente criminal ¡No, no, no! Me tiro ¿Qué dices? ¡No, no! Me tiro, no! ¿Qué chuchas haces? ¡Gómelo, gómelo! Centita, ¿dónde está el alcohol? Ahí está, es La gente se preguntará ¿Qué chucha es? ¡El vino! ¡El vino, gente! Toma, toma, amiguita, ¿vas a tomar? Amiga, siéntate más acá, me evito, no seas tímida Ah, no sé, es que yo no puedo salir, pegue ¿Por qué no puedes salir? No quiero quitarme la mascarilla Ya, entonces, que se noten tus piernas, tus piernas caribeñas A ver, levanta tus piernas ¡No, no, no! ¡Me he prometido! ¡No, no, puta madre! ¡No, no, no! ¡Listo, hermanito, sígueme! ¡No, no, no! ¡Se la están prohibitando todavía! Amor, amor, ¿ya acabaste tu chamba? No, todavía, sí Hoy te has pegado, mira, ¿verdad? ¿Por qué está con los ojos así? Yo no la he pegado Mira, la han pegado, mira, la está gomeada hoy Amiga, está en gomeada Pásate la persona, pásate la persona, pásate la persona Pásate la persona, pásate la persona, pásate la cara ¡Qué rica, qué rica! Lo primero es que veo un mundito como Alex Es de Netflix ¡No! ¡No! ¡Amor, no va la chamba! ¡Ay, Miki! ¡Oh, qué rica! ¡Ay, Miki! ¿Esa es la mosca herramienta? Sí, sí Mi sueño ha sido meterte a la rata Sí, Miki, sí quiere ir a tu casa Sí, mi mimi no está hoy día La droga del Wittisito ha hecho mal Oye, gente, entonces nadie le va a meter Están seguros porque hoy ya me siento con suerte Vamos a ver una ocasión de verdad, p ¡No! 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 ¡Para eso lo traes, para eso lo traes! Ahí está, p, tu amigo ¿A cuánto está un bonus del pan? Está 160 un bonus ¿Y cuál es el juego que me recomiendas? ¡No, mira! Ese no lo he jugado yo Sale verde ¡No! ¡Ay, por uno! Ponle cinco luquitas ¡Solo cinco luquitas! ¡Para reírnos! ¡Solo cinco luquitas! ¡Solo cinco luquitas! ¡No, sí, espérate! ¡No! ¡Estaba en la agenda! ¡No, no, no! ¿Ves? Es que llega así ¡Ya te dije así con luquitas! Mi sangre gris ¡Rojo! ¡Uy! ¡No! ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Qué has hecho? 125 ¿Qué haces? 125 ¿Qué haces? ¡No quieres! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡No me grites! ¡Mierda! ¡Me vas a chistar! ¿Y este Maquita? ¿Si me los acompaña? ¡Si cancela! ¡Si cancela! ¡Lluvia dorada! ¡Lluvia dorada! ¡Y se para mi computadora! ¡No me grites! 125 Si sale... ¡Es gota! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Sacó! ¡Sacó! ¡Sacó la carta amarilla! ¡Me cagó! La carta amarilla este... ¡No! ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Tiqui! ¡Taff! ¡Mierda! Jajajajaja ¡Pero sí! ¡Puta! Es que no hay plata tu amigo Lolito No hay plata Jajajaja ¡Jajaja! 4 rolls no 4 rolls 4 rolls en el nombre de jesucristo 4 rolls 1 1 1 te la lo juro te vas a asustar cría manapal reclárese que te salga puro doce casi voy a la cara casi voy a la cara me sobran 20 loquitas 18 loquitas ya aaaah 1 puta tiene que salir un 2 tiene que salir un 12 si no me voy a loquear ya viene 2 ya por favor por favor aaaah 9 la cara 6 20 aaaah vamos aaaah una para que te pongas rodillada y de una me la esta chupando me la esta chupando mientras su papá Javier mira y dice ay carajo es buena hora no meti la firma no notaba papá gentita tienen que confiar ya yo retire 700 manos fijo que tienen futuros que tienen futuros 1 o hermano si sale ese te voy a la mierda te voy a la mierda vamo Lulega ¡Lo llevo! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡La mano dejó! ¡Pachinkito! ¡Pachinkito! ¡Bevito! ¡Sí! ¡No! ¡Pagó y nos cagó! ¡Dale Mickey Mouse! ¡Dale huevón! ¡Dale Mickey Mouse! ¡Dale Mickey Mouse! ¡Dale la mierda! ¡No Mickey! ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Mickey Mouse quiere invertir ¿Quieres invertir? ¡Calla mierda! ¡Hace rato era! ¡Estaba comiendo! ¡Cuando teníamos 20 soles! Cuando teníamos 20 soles No le quisiste presented ¡Yo ve lo que teníamos la plata! ¡Me saco la recucha de tu madre! Mi pachinkgo de 20 soles Mi pachinkgo de 20 soles Mi pachinkgo de 20 mierda ¡Me mierda, hombre! Si mi hermano se cacha a tu hermana, le mete la pija hasta la garganta Lamentablemente mi hermana ni es traca, así que ya sabes como acaba Como acaba como el 35 porque si no me voy a la mierda Yo, 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 yo Hoy vamos a cho, 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 cho Que alguien entra a tu hato Y le dice si es mi entrenador Es mi entrenador Igualito Tomen foto gente, foto me la pasan al IG, 50 soles a que me la pase bien bonita Oye Alexa, quien es Buti Que habitaba los montes sagros a final Alexa, quien soy yo, recuérdamelo por favor Cuando quieres que te lo recuerde Nooo Alexa, quien es, quien soy yo, quien, quien es chuchero Alexa, quien es Glogro, quien Los leucocitos son un conjunto Alexa, como me llamo yo No se muy bien quien esta hablando No le griten mierda Quien soy yo Alexita Estoy hablando con Buticito el Magnifico Alexa, pon Nene Malo comerte toda en Spotify Comerte toda de Nene Malo en Apple Music Obviamente Melita Registro y Juan Registro y Aban ¡Loba! 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 ¡Vete! ¡Eh! 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 ¡Vete la radio! ¡Vete la radio! ¡Vete mierda! ¡Que la chupe, que la chupe, que la chupe! ¡Que la chupe, Loro, que la chupe! ¡Que la chupe! ¡Que la chupe! Francera retiro, ruleta ¡Maldita, bitch! ¡Maldita! Ya, pejentita, el pueblo se despide hermano Hoy día ha sido jueves de patas, si es que les gustan los patas Bueno, mejor dicho, si es que les gusta pasar tiempo con sus patas Entonces hermanito, nos vemos el próximo jueves Así que, nos vemos mañana agradecido con la gente Acá con el Chuls, con el Chiquitlittle, con el Guzguz También con el Bobby, también con el Glorin, hermanito 4K quiere la gente, yape, 4K y Safari hermano Esto ha sido jueves de patas, como toda la semana, re concha de tu mano Ya, ahí va 3K Hablamos La gente, hablamos Soy el hada de la marimba Oye, oye, no, que feo Ya no son las 12, ¿no? Para mayores de 18 años